en estos momentos ya se ubica para poder realizar la prueba de manejo esta dama ubicándose para poder obtener la licencia de conducir y se mira bastante serena ahí pues está ubicándose para poder obtener la licencia de conducir acá en gracia lempira haciendo su respectivo estacionamiento no tiene que tocar ningún cono para poder obtener la licencia ahí está bien estacionada ya está a minutos de poder obtener la licencia saludos para todas las personas que van a ver esta transmisión acá ubicados desde gracia lempira la jefatura u de 13 aquí pues ya pasó el examen ahora sólo tiene que salir y recibir las indicaciones bueno